Más de un centenar de niños y jóvenes se dieron cita en la academia de béisbol Alfredo Harp Elú para participar en la clínica, la cual fue impartida por los exjugadores de las grandes ligas. Los peloteros de las ligas infantiles aprovecharon la llegada de sus ídolos para aprender las técnicas del picheo, bateo y algunos secretos del béisbol para después llevarlos a la práctica en los diversos campos del deportivo. Durante la clínica, los ligamayoristas le dieron a los infantes consejos, estrategias y los motivaron a seguir entrenando para ser unos excelentes jugadores. Cuando iban a las rolas que te dije, vela donde entras, ¿verdad? Porque si tú la ves donde entran, pues no te puede pegar. Pero si tú le quitas la vista a la abuela, entonces te puede pegar, ¿por qué no? Los niños con su playera, yo seré un big leaguer, fueron a todos los rincones de la academia para aprovechar al máximo esta clínica. Karim García y Pepe Tolentino dieron instrucciones a los asistentes para que en un futuro sean los próximos profesionales del béisbol. Al final de la jornada, los jóvenes tuvieron la oportunidad de convivir y tomarse fotos con sus ídolos. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, informó para MVM Deportes, Alan Pacheco.